La anterior no la... Posible, falta, ok, gol del número, cobró falta, perfecto, que retarde. Ok, estoy en el vivo. Se va la mitad a la cancha, ojo que para que no reanude. Que pare, que pare, estamos chequeando la situación. Por favor, Andrés. Dale, déjalo, déjalo, dale, déjalo, déjalo, déjalo. Dame la 10.50, déjalo. Programa. Dame la 10.50. Estoy en el programa. Pero en la situación de la posible parte que cobra, exacto. Están los dos tomados. Dame otro ángulo ahí, dame otro ángulo, por favor. Más adelante, adelante. Un ángulo antes, antes. Déjalo, déjalo, déjalo. Dame un ángulo más abierto para ver la situación desde un comienzo, que ahí no tengo. Más atrás, más atrás. Más atrás. Déjala, déjala correr. Déjala correr, déjala correr. Van los dos. Lo va desplazando hacia atrás. Van los dos, pero el verde ya me corre. Tengo la cercana, profe, si te gustaría ver la cercana. La número más cercana, por aquí un ángulo más cercano. Andrés, estoy chequeando la situación del área. Déjalo correr. Quiero un ángulo más cercano para ver la... Esa, esa, esa. La cercana te gustaría ver? Ok. ¿Qué cobró Garay? ¿Qué describe él? Falta el atacante. Quiero encontrar un ángulo tras delante, por aquí. ¿Este te gustaría? Perfecto, sí, tiene la mano en la cara de la cercana. Déjalo, mal, mal. Volvemos otra vez, ¿ahá? Vamos. ¿Puedes darme un ángulo detrás del arco? Por favor. Toma el tiempo. Perfecto, voy. Déjalo correr, déjalo correr. Vale. A ti te... Para mí es poder, va con la mano delante, una mano. Que esa no la toma. Progra, progra. Sí, confirmo la decisión. Tiene un brazo en la cara del jugador blanco. ¿Tengo otra, profeo? Van los dos tomados antes. Antes. Mucho antes. ¿Toma el tiempo? 1.30 más. 2 minutos 30. Total, llevamos. ¿Cómo ha salido, profeo? Vale. ¿Toma el tiempo? ¿Toma el tiempo? ¿Toma el tiempo? Gracias.